La formación de un partido político exclusivo de personas indígenas es la única manera de ir compensando la discriminación que enfrentan las personas que provienen de alguna etnia, aseguró Artemio Camal Hernández, coordinador de la asociación civil Cuxa Anón. Convocar a la gran nacionalidad maya a formar un partido político indígena. Creo que en esa medida podremos nosotros participar abiertamente en las políticas de etnodesarrollo. De otra manera nos van a seguir dando a tole con el dedo. El delegado de CDI, actualmente Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en Quintana Roo, es de Yucatán. Esto es una ofensa, un agravio para los profesionistas mayas. Viene una gente de afuera pensando que somos territorio todavía, viniendo a decir lo que nosotros vamos a hacer. No, creo que nuestras comunidades saben lo que quieren y lo que quieren es apoyo para producir, para tener que comer. Esa es la realidad. Consideró que los indígenas no tienen por qué seguir esperando a que les regalen un cargo público, por ello es que tendrán que unirse como agrupación política para competir por los espacios públicos que no les han dado hasta el momento. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.